Hugo, transcurridas nueve jornadas, ¿cuál es tu balance personal o si ya lo platicaron grupalmente de Santos hasta ahora en lo que va el Closur 2020? La verdad es que no lo hemos platicado, pero yo en lo personal creo que podemos dar un poco más, creo que nos ha hecho falta saber jugar un poco más de visita, sacar puntos fuera de casa, creo que ha sido lo que nos ha hecho falta y creo que por ello no estamos en posición de elegir. Se complica, el atrial lo están haciendo aquí en casa, es evidente, pero es complicado si no se hace en condición de visitante, no pudiera pesar en puntos si no en la línea. Sí, la verdad es que todos los equipos se hacen fuerte en casa, así que ir a cualquier lugar a ganar no es cosa sencilla, lo hicimos en torno pasado, pero tampoco es lo normal o lo que siempre sucede, vamos a ir a pelear, vamos a ir a intentar conseguir los puntos, pero creo que nada más eso, nos ha hecho falta saber jugar los partidos, repito, de visita, pero nada más esperemos aquí en casa seguir fuertes y que no nos pese el final de torno. Hugo, lo dices bien, los puntos que se perdieron el fin de semana se tienen que recuperar aquí de alguna manera. Sí, así es, aquí en casa nos hemos hecho muy fuertes aquí desde el torno pasado, creo que tenemos que seguir de esa manera para pensar en Liguilla y sí, los puntos que no consigamos de visita aquí los tenemos que recuperar, sí o sí. Una segunda derrota consecutiva los alejaría la zona de Liguilla, eso es impensable. Sí, está el torneo muy cerrado, muy poca diferencia de puntos, si nos sacó mal cuentas, si ganábamos, nos íbamos hasta segundo me parece o tercero, perdimos y nos vamos hasta noveno, es muy poca la diferencia que hay ahorita entre puntos en todos los equipos, así es que pensar en perder dos partidos es impensable para nosotros. ¿A qué se deberá esta polaridad, Hugo, de lo que han mostrado de local con lo que muestran de visita? A eso, a que los equipos, todos, todos los equipos en el torneo y creo que en el mundo intentan hacerse muy fuertes en casa, creo que es complicado ir a cualquier lugar y sacar puntos, todos intentamos lo mismo, que en casa de cada quien sea una fortaleza, que no se vayan puntos y por eso es más complicado saltar los años que acá. ¿Considerando lo apretado de la tabla, Hugo, hay que darle prioridad al buen fútbol o hay que ganar como sea en este momento? Hay que ganar, pero no como sea, no pateando los balones y esperar a que de un milagro caigan, creo que estamos entrenando, estamos haciendo las cosas bien, tenemos que seguir haciendo lo que nos estaba haciendo fuertes, el presionar alto, el intentar correr por fuera y así poder sacar los partidos, no el como sea. Hugo, el torneo pasado fue una de las mejores ofensivas, este torneo se ha carecido de esa situación y uno de los artífices fue Brian Lozano, ¿crees que hay una dependencia ante el bajo juego que ha presentado Brian? Yo no considero que sea bajo su rendimiento, creo que ha estado haciendo un buen torneo, ha hecho asistencias cuando tiene mano a mano, creo que gana la mayoría de sus mano a mano, creo que ha hecho un buen torneo, no considero que esté a la baja, la verdad. El torneo pasado hicimos muchísimos goles, es la diferencia, pero estamos confiados de que los compañeros se van a enrachar y van a volver a caer los goles y vamos a regresar y no va a haber problema para regresar a los mejores puestos en la tabla de goleo. Oye, Necaxa viene pensando en ganarlos a ustedes en esta pelea, en meterse a la pelea brutalífica de alguna manera, ¿esto lo hace más peligroso todavía? Sí, claro, sabemos que Necaxa viene a ganar, no sabemos que van a presentar su mejor cuadro, que van a intentar sacar su mejor fútbol acá, pero pues nada, depende de nosotros también el no dejarlos que funcionen de la mejor forma y poder ganar acá. ¿Qué sería lo que hay que cuidar de Necaxa? Creo que, bueno, al menos lo que a mí me corresponde, tengo que estar muy atento con sus delanteros, creo que es un delantero que aguanta muy bien la pelota, tengo que estar muy atento con eso, uso mucho el cuerpo, tengo que estar vivo con eso y pues nada, en el área tenerlo siempre referenciado para que no pueda estar cómodo. ¿Te ha costado un poquillo la adaptación ahí con Félix? No, es un gran central, hemos entrenado muchas veces juntos en Copa, prácticamente todo este torneo me tocó jugar con él, me siento cómodo con él también. ¿O les han afectado las bajas en el sentido de que a lo mejor en ciertas posiciones no hay tantos elementos de quienes echan mano? Es decir, primero tú, ahora Doria. No, no es pretexto. Creo que, bueno, yo considero que somos un plantel lo suficientemente vasto para afrontar cualquier complicación, cualquier baja de cualquier jugador. Creo que el equipo está preparado para eso y cualquier compañero que esté disponible lo va a hacer bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.